Máximo squad, mirad lo que acabamos de descubrir Mirad, el calvo está haciendo cosas super mega ultra extrañas con los malditos Señalando al cielo, señalando al maldito cielo ¿Qué está haciendo? Mirad, está haciendo cosas muy pero que muy raras A lo mejor se ha vuelto loco Mira, Max está super nervioso, está a su lado ¡Míralo, holo, 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 holo! ¿Qué hace? ¿Qué ha cogido a Max? Se está metiendo en la caseta super rápido Vale, chicos, tenemos que ir corriendo a mirad lo que está pasando con el calvo ¡Corre, Max! ¡Corre, corre, corre! Max, 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 ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien, su calvo? ¿Estás nervioso, eh? ¿Se quiere meter debajo de mis piernas? ¿Qué es eso? ¿Kido? ¿Cómo que? ¿Vos? ¿Estás bien? ¿Calvo? ¿Qué pasa? Ay, Kido, por favor Calvo, abre un momentito, queremos hablar contigo que estás muy raro ¡Es por vuestro bien! Que nos vayamos por nuestro bien Calvo está muy raro Solo te digo una cosa, la última vez que Calvo se cabreó salió con un lanzallamas Calvo está muy pero que muy raro ¿Y por qué hay como bandas de precaución en inglés que causan No es precaución en inglés, justamente por toda la maldita caseta ¿Qué es lo que pasa? Que aquí es la infección del mundo ¡Miren! Es que, mirad Algo peligroso tenía que estar pagando aquí 100% Es que el calvo está muy raro, tío Mira, 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 está teniendo ruidos raros Calvo está muy nervioso y nos está diciendo que nos vayamos Oye, Calvo, ¿estás bien? ¿Calvo? ¿Estás bien? ¿Calvo? ¡He dicho que no! ¡Miros, por favor! ¿Qué te pasa? ¿Por qué haces con un palo, Calvo? Me voy a hacer daño Pero ¿Por qué nos vas a hacer daño, Calvo? ¿Qué te hemos hecho? Os estoy diciendo que os vayáis ¿Que nos queda claro o qué? Os vayáis ¿Pero por qué? ¿Cosas malas van a pasar si nos vais ya de y ya? ¿Calvo, qué te pasa? Deja el palo ¿Qué? ¿Qué? Deja el palo, tío ¿Qué cosas malas van a pasar? ¿Qué tal es? ¿Qué tal es? Tranquilo Tranquilo ¿Qué peligroso? ¿Qué, Calvo? ¿Qué, Calvo? ¿Qué, no? Déjame quedarte a menudo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo ¿Qué peleas? No, tío La verdad que no se tenéis ni idea de la gravedad del asunto Sí, la gravedad del asunto es que como no asustes el palo te voy a meter un palazo yo, Calvo Calvo, ¿por qué estás mirando al cielo todo el rato? ¿Qué haces? No, grabe, que están allí ¿Lo que estás haciendo ahí, Calvo? Que la estás liando ¿Qué está haciendo? ¿Qué? ¿Qué hace con las manos? ¿Estás lleno de un maldito diálogo? ¿Tiábulo? ¡Dios! ¡Arte, díse lo que pasa! ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No estoy entendiendo nada ¿Qué? Arte, no me estoy controlando de verdad ¿Qué haces, Calvo? Que te vayas en ese momento de correr ¿Qué haces, Calvo? ¿Qué haces, Calvo? Arte, por favor, vete ¿Qué haces, Calvo? Calvo, escúchame Calvo, escúchame ¿Pero por qué? ¿Qué hay en el maldito cielo? ¿Qué hay en el cielo, Calvo? ¿Qué hay en el maldito cielo? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Pero qué está pasando? Que no hay nada Que no hay nada, Calvo No hay nada Muy malas Te lo prometo que te vayas, tío Que te vayas No entiendes Te lo estoy diciendo No, no entiendo nada ¿Por qué estabas haciendo un... ¿Por qué está haciendo un maldito símbolo así? ¿Qué es eso? ¿Qué es ese símbolo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Será un maldito iluminati el Calvo? ¿El Calvo iluminati? ¿Os imagináis? What the fuck ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué es eso? ¿Cómo ha hecho eso? ¿Cómo ha hecho eso? ¿Qué es eso, Calvo? ¿Por qué andas así? ¿Qué haces? Calvo ¿Qué cojones? Bro, va, vamos para abajo No, pero ¿por qué la caseta está llena de cinta amarilla que pone Couture? ¿Y por qué está dando golpes el Calvo a la caseta? Yo que sé, bro Yo que sé Pero se está volviendo loco ¿Alta qué hace? Está como asustado, ¿no? De verdad que no estoy entendiendo ¡Hostias! ¡Corre, Alta! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Hay un Calvo loco! ¡Vete de aquí, Max! ¡Vete de aquí, Max! ¡Max! ¡Corre, ven! ¡Corre, ven! Max, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto que nos ha dado el maldito Calvo que pone? Top secret Confidencial Top secret ¡Está loco! ¡De verdad está para loco! ¡Qué locura, tío! ¡Qué locura, de verdad! ¡Hay que cerrarlo todo! ¡Ciérralo todo! ¡Hay que cerrarlo todo! ¡La habitación de Arta! Yo me voy a cerrar aquí Me da igual Yo me encierro Cierra aquí Y ya no entra nadie ¡Madre mía! ¡Que Calvo! ¡Literalmente está hablando con aliens! ¡Está mirando al cielo! ¡Haciendo un triángulo! ¡Está hablando con alien! ¡Dios! ¡Ahora! ¡Tío, qué sé! ¡Tío! ¡Qué está hablando! Van a pasar cosas muy malas, tío Van a pasar cosas muy malas Está muy raro Y encima cuando lo he cogido Tenía una fuerza sobrenatural O sea Este símbolo significa Contacto con alienígenas Contacto con el más allá De verdad ¡Tiene que ser un alienígena! O sea ¡Este no es la fuerza sobrenatural! ¡El calvo está con un maldito a alguien! ¡El calvo es un maldito reptiliano! Por eso Y tiene un carácter tan raro Viviendo en una maldita caseta Que según él es mágica Porque Debe haber cosas ahí dentro Que no sabemos ni lo que hay A lo mejor tiene un estudio extraterrestre O tiene un De verdad que hay alien ¡El calvo es un maldito alien! Tengo que decirse la carta Encima Le ha dado calvo una caja muy rara No la puede abrir Que como la obra a lo mejor le explota ¡Corre! ¡Corre! Bro, está loco Tenemos que hablar con harta Antes de que hable nakal Y ver qué hacemos Porque no se puede quedar así esto No está el calvo, Max No está el calvo, tranquilo Pero bueno Aquí lo más importante Maximos 4 Es que ¿Qué hay en esta maldita caja? Calvo está muy Pero aquí muy raro Ha empezado a mirar al cielo Pero es que mirar No hay nada en el cielo En plan Es un cielo normal Está vacío No hay absolutamente nada ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué me ha dado esta caja? ¿Qué hay en esta caja? Creo que hay muchas Pero que muchas Muchas cosas Que descubrir en este video Dios ¡Hay que comprar! ¡Ponte un gorro de esos de papel de plata! ¡De verdad, un gorro de plata! ¡Un gorro de papel de plata! ¡Papel de plata! ¡Papel de plata! ¿Pero qué? ¿Será que el cómo va a ser un maldito alienígena? ¿Estará haciendo alguna broma, haciendo algún gesto? Sí que es verdad que hace cosas muy extrañas y yo es porque le tengo miedo al calvo. Pues yo qué sé, se secuestra a Aria, Martina, como ya pasó hace varias meses. Pero eso no tiene sentido con que el calvo sea un maldito alien. No existen los malditos aliens. ¡Arta! ¡Arta, ponte esto en la cabeza! Esto, los aliens pueden leernos la mente y el pensamiento. Y si te pones esto, rebotan las señales. ¿No? ¡Aria, la buena lamentación a la Kami! ¡No se lo dirige en la cama, no se lo dirige en la auto! Ya sé, está pillando toda la cabeza. ¡Qué vergüenza! Y te dan que la Kami lleva como se van al tiende de la cabeza. Que no tiene lógica lo que dice, o sea, no sé qué le pasa, no sé si... No tiene ningún sentido. No, es que no sé, a lo mejor te hace un problema. Es que lo tiene seguro, aparte de con nosotros. Sin nosotros no haber hecho nada, lo tiene en sí, en su cabeza mismo. Mira que el calvo sea un alien, o sea... ¿Por qué está el calvo sea un alien? ¡Que te lo pongas, hombre! ¡Pontelo! Naka, de verdad, que creo que estás totalmente loco. ¿Te has vuelto loco? Estás loco de la maldita cabeza, Naka. Naka, ¿de la esquista? No, loco no, bro. Esto rebota las señales. Las señales las rebotan el cerebro. Imagínate que nos controlan el cerebro, tío. Toma, mira, ponte doble protección. ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? Que no, que no, póntelo, póntelo. Que yo con esto tengo bastante. Tengo un poco loco. Que no estoy loco, de verdad. Que no pasa nada, tío. Vale, vale, vale. ¡Que esa caja, tírala! ¡Tírala! ¿Te puede llevar algo, una bomba o algo? Tírala, que suena la de la guerra. Tírala, tírala. Bueno, ¿por qué una planta que te come o algo? ¿Qué dices de una planta que te come o algo? ¿Qué dices de una planta que te come? Que no estás cansada de morir. Mira, mejor vete, hazte una ducha. ¿Pero qué ducha? Supongo que se aburre tanto que él mismo se imagina cosas. Está llorando, está llorando. ¿Estoy loco de la cabeza? ¿Estoy loco de la cabeza? ¿Estoy loco de la cabeza? Está entiendo la cabeza, pero total, 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 está loco este tío. ¡Que vienen los aliens, Arta! ¡Que no vienen con los aliens, Arta! Sí, de verdad. Es loco de la cabeza. Yo te digo una cosa. Yo solo te digo, tío, que vamos a morir, tío. Que vamos a morir. Protégete la cabeza. Y protégete el cuerpo, bro. Y encierrate, haz una trinchera o algo, bro. Este tío está totalmente loco. ¿Cómo el maldito calvo va a ser un maldito alienígena? ¿Estamos locos o qué? No, Arta. ¿Qué le pasará a Akars? ¿Tiene que usar la cabeza? Sí, hermano, escúchame. Este tío está totalmente loco de la cabeza. ¿Qué no está loco? Que lo van a abducir todos. ¡Sí! ¡El calvo es un alien! Sí. El calvo es un alien. Un alien, el calvo. Pero sí que es verdad que hace cosas un poco raras el calvo. Pero está verde, ¿a qué no está verde? No, obviamente que va a estar verde. Los alienígenas ni siquiera existen y Akars está loco de la cabeza. La maldita cabeza. No sé, habría que encerrarlo, ¿no? Sí, sí. Pero el psicólogo como mínimo. Si no, el psiquiata que le pongan ahí una camisa de fuerza o lo que sea. Algo, algo yo que sé. Porque es que estoy viendo que Akars ya se le va la olla y nos empieza a poner cosas en la cabeza. Como papel de aluminio y ya se le está yendo la cabeza. Así que, chicos, esto me ha dado el calvo. Porque antes habíamos bajado a la caseta del calvo. Y quiero saber lo que hay en esta maldita caja que puede confidencial. Así que, Max. Cuidado. Mis amigos, ya están aquí conmigo. Quiero que absolutamente todo el mundo os suscribáis al maldito canal que es total, pero que es totalmente gratis. Para absolutamente todas las locuras que están pasando. Suscribiros al canal que es totalmente gratis. Hay vlog que ir absolutamente todos los días a las 8 y 40. Siempre, siempre, siempre sin fallar. Todos los días. Si estáis aburridos en casa por las tardes. Entrar a mi canal, vais a ver absolutamente todas las locuras que nos pasan. Así que, suscribiros. ¡Así no! Que somos el maldito canal que más rápido está maldito ingreciendo en YouTube de España. Unirnos a la Maximo Squad porque somos la mejor familia absolutamente de todo el mundo. Y no olvidéis tampoco las cuadras de artaboda.com que está en la segunda línea de la descripción. Ir corriendo porque es que queda muy, pero que muy, 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 muy poca. Si hay con capucha y sin capucha, un montorazo, un montorazo, un montorazo, un montorazo, un montorazo. Un montorazo de colores. Así que pedís a los vuestros padres. Tenemos que decir, segunda línea de la descripción, ir corriendo. Así que, ahora sí que sí, chicos. Vamos a abrir la maldita caja. ¿Qué creéis que hay? Todo esto, sabes que es top secret y... Tampoco pesa mucho, ¿no? No, no pesa, pero hay, hay, hay algo. Esto está claro mucho. Vale. Lo abrimos. Yo diría que el primero lo vea Guille. ¡Dios! ¿Qué hay? ¡No! ¿Qué hay, Guille? ¿Qué hay, Guille? ¿Qué hay? ¿En serio? ¿Qué hay, Guille? Vale, vale. Yo lo cierro, yo lo cierro. Vale, yo lo cierro, vale. Que lo vea, porque va a flipar. ¿En un al 10? ¡Un 11! Eres un exagerado. Que no, que no, que no, que vas a flipar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Puedo tocar? No, 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 que no, que no toques. Vale, es real que no estoy entendiendo absolutamente nada. Que hay justamente aquí, de verdad. ¿Cuánto? No, 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 no. Todo empieza a tener sentido, te lo juro. Todo empieza a tener sentido. Ahora entiendo a Nácar. O sea, imagínate, estoy llegando a entender a Nácar. Madre mía. Vale, igual, voy a abrir yo ahora mismo la caja, voy a ver lo que hay. Así que, 3, 2, 1. ¿Entiendes? ¿Entiendes un poco a Nácar? O sea, Nácar se ha ido a la cabeza. Pero creo que todo esto viene por eso. Vale, es real que hay cosas raras, verdes, modo alienígena. ¡Lleva huevos alienígenas! ¡Mira qué auténtica locura! ¡Muérdelo! Pero lo más importante es lo siguiente, Maximusquad. Y por lo que Nácar se está volviendo es loco, es por... ¡El mi nuevo libro! ¡Golido! Maximusquad, harta contra el arién, Maximus, es totalmente real. Este libro sale el 2 de marzo en absolutamente todas las librerías más cercanas a vuestra casa y en absolutamente todas las tiendas. Pero hemos decidido hacer un lanzamiento exclusivo solamente para los primeros que los queráis reservar para recibirlos el 2 de marzo. Así que lo voy a dejar en la primera línea de descripción en Amazon, decírselo a vuestros padres, porque el libro está chulísimo, 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 chulísimo. Es la continuación del primer y el segundo libro que ya muchos de vosotros lo tenéis, de hecho, somos el autor más vendido de 2022. Y vamos a ver el 2023, harta contra el arién, Maximus, siguen las aventuras harta al máximo. Lo tenéis en la primera línea de la descripción, ir corriendo a Amazon, porque se van a agotar súper mega ultra rápido, a decirselo a vuestros padres que estarán encantadísimos de comprar este libro para que vosotros leáis, porque de verdad se pasan volando, es una historia impresionante, 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 donde harta lucha contra los malditos aliens y salva de una maldita vez el mundo de la maldita invasión alien. Así que lo tenéis en la primera línea de descripción, 100%, si se lo podéis ahora mismo a vuestros padres, os lo van a reservar, ir corriendo porque se agotan, se agotan, se agotan. 2 de marzo, fecha muy, pero que muy especial. ¿Y vosotros creéis que Naka se ha vuelto loco por este libro? ¿Seguro? Es que a lo mejor se ha leído. Yo quería haber visto este libro en la habitación de Naka ayer por la noche y se lo estaba leyendo. ¡Qué raro, ¿no? ¿Pero el calvo entonces? ¿Por qué está así tan raro? ¡Corre, corre! ¡Miren los aliens! El calvo es un tío, es un alien, es un alien 100%. ¡Qué chaval de 20 años está calvo! Fijaros en cuánto pelo tengo, fijaros en cuánto pelo tenemos todos. Además, ¿qué persona vive en una caseta de una casa remota a tomar por el mundo en una caseta? Y encima no nos deja entrar a la caseta porque esa caseta esconde cosas alienígenas. ¿Qué es esto? Eso sí que... Eso sí que... Yo tengo una teoría. Es de comer tantas ratas del cerebro que al final... ¿Y si hacemos lo siguiente? Nos ponemos las tres estas gafas y vamos a vacilar a Naka al máximo. ¡Vamos! 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 Ven, ven, ven. Ven. Ven, ven. Encima, cuando el calvo mordió a Ari, el brazo se le empezó a poner verde porque el calvo es un maldito alienígena. Es que todo tiene sentido. Es que estás loco, estoy loco, ¡no estoy loco! No estoy loco. Encima venid a vacilarme, ¿no? Soy alienígena, soy alienígena. Pero ¿cómo que alienígena? Encima vacilando, ¿no? Encima vacilando, que no toques mi cabeza. Encima vacilando con los delincuentes, ¿eh? Así sois. Pues como os pase algo malo os vais a cagar. Os vais a cagar. Os vais a... Os van a matar y os van a comer los cerebros. ¡Fuera de aquí! Encima vaciláis, ¿eh? Encima vaciláis. Encima vaciláis. ¡Hadad ya! ¡Dejarme en paz! ¡Dejarme en paz! ¡Que estáis locos! ¡Os vais a arrepentir! ¡Dejarme en paz! ¡Dejarme en paz! ¡Vacilad, vacilad! ¡Vacilad, que os vais a arrepentir! ¡No salís, os van a comer el cerebro! ¡Y os van a vaciar la cabeza esa de mí! ¡Que tenéis! La cabeza es loco de la cabeza, tío. Relájate un poco. ¡Que no estoy loco! ¡Os voy a demostrar que el maldito calvo es un alienígena! ¡Inúltimo! ¡Aporta! ¡Apartad! ¡Venga, me echamos a buscar a la alienígena! ¡A la mente loco este, tío! ¡Se le ha revuelto la cabeza! ¡Vamos, por mil! Tío, es que nadie me cree, tío. Los delincuentes y garta no me creen. Pero es que el calvo es un maldito alienígena. Es que estoy diciendo la verdad, tío. Es que es verdad. ¿Cómo se va a quedar una persona calva a tan pronta edad? Es que es imposible. Y encima hace cosas muy raras. Tiene una caseta mágica. Obviamente es un alienígena. No es de este planeta. ¡Y es que lo sé yo! ¡Calvo! ¿Qué pasa, calvo? ¿Calvo? ¿Cómo que me vaya, tío? ¡Solda ahí! ¡Va, calvo, abre! ¡Que salgas! ¡Vete! ¡No me voy a ir! Sé que pensaréis que estoy loco de la cabeza o algo. Pero es que yo creo que aquí dentro hay un maldito alienígena. Y que el calvo es un alienígena. O sea, es que tiene todo el sentido del mundo. Si juntamos las piezas del puzle, encajan. Y el calvo se habrá convertido en un maldito alienígena. O es que lo ha sido toda la vida y nos lo había estado escondiendo. Así que yo quiero que salga de aquí. ¡Calvo! Calvo, ¿puedes salir un momento? ¡Va, calvo, por favor! ¡Vete, te lo estoy diciendo! ¡Va, calvo, ábreme, por favor! ¡Va, ábreme, ábreme, va! ¡Va, somos amigos, calvo! ¡Somos amigos! ¡Va, ábreme, ábreme, tío! Vale, vale, ahí sale. Déjate. ¿Cómo que me aleje? Vale, vale, me alejo, me alejo. ¿Algo raro tiene el calvo? Mirad, no quiero enseñar. ¿Qué cojones tiene eso? ¿Calvo? ¿Qué? ¿Estás bien? Sí, pero quiero que te vaya. ¿Por qué? Vale, yo salgo, pero de espaldas. No quiero que me veas. Vale, pues de espaldas, tío. ¿Qué cojones? No digas nada, ¿eh? ¿Por qué estás verde? Me ha borrado, le he pasado al maldito calvo. Me va a borrar, le he pasado al maldito calvo y todos dicen que estoy loco, tío. ¿Pero qué te pasa, tío? Calvo, pues sí, a lo mejor sí que nos vemos otro día, ¿eh? Madre mía, tío, madre mía. No, 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 no me acerco, no me acerco, de verdad. Me voy a poner un poco agresivo. ¿Pero agresivo por qué, tío? ¿Somos amigos? Yo controlo lo que hago, naca. Vale, Maxi, busco atrás, está el calvo verde. ¿Qué dices, calvo? ¿Cómo vas a perder el control de tu cuerpo? ¿Estás loco o qué? No sé, naca, yo no quiero moverme, pero me estoy moviendo hacia ti. ¿Qué hace el calvo, tío? Me está dando miedo, de verdad, Alberto me está dando miedo, tío. ¿Qué? ¡Corre, al calvo! ¿Qué coño le pasa a la cara? ¡Corre, Alberto! Yo me voy de casa. Yo no quiero saber nada de esto. ¡Toma, aparta! ¿Qué coño le pasa al calvo, tío? ¡Que está verde, tío! ¡Está verde! Pero es que si no es el calvo, tío, si no es el maldito calvo. Cima dice que no controla su cuerpo. Y ahora, es que están ellos dentro, tío. A lo mejor es peligroso, pero es que no me puedo acercar a ver si me va a morder o algo. Todo el mundo pensaba que era una vacilada mía, pero es la verdad, tío. Es que es la verdad. Me hago un alien, ¿qué hago? Me voy de aquí. Aviso a la policía, ¿qué hago? ¿Qué haríais vosotros en esta situación, tío? Que no me ha pasado esto a la vida. ¿Qué le va a pasar que un calvo se convierta a un alien? Es que toda mi teoría tenía todo el sentido del mundo, ¿ves? Llevaba la razón y nunca me hacen caso. ¿Y ahora yo qué hago? ¿Qué hago? ¿Me enfrento a él? ¿Voy a avisar a los chicos? Es que no me van a creer hasta que no lo vean. Hay que contárselo a todo el mundo, que el calvo se va a comer a Max, se va a comer a Aria, a Martina, a mí, a Arta, a todos, a los delincuentes de la de Huerza, que se va a comer el planeta, a Aria, a mí, a Arta, a todos, a los delincuentes de la de Huerza, que se va a comer el planeta, a Aria, se va a convertir en... Yo qué sé, tío, pero que es una locura. Hay que contárselo a todos, hay que contárselo a todos. Chicos, 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 el calvo se va a bien. ¿Qué hacéis? ¿Qué está pasando, tío? ¿Estoy loco yo o qué? ¡Aria, aria, aria! ¡Aria, aria! ¡Aria! ¿Cómo que club alien? ¿Cómo que club alien? ¡Es un alien! ¡Que el calvo es un alien y no controla su cabeza! ¡Multi-valen! Pero ¿cómo va a ser un maldito alien del calvo? ¡Está... es chistado! ¡Está buen rato! ¿Cómo que es que no? ¡Hay nada que se debe mirar algo! ¡No da un momento en la caseta! ¡Que no! ¡Que el calvo es un rato! ¡Que borracho! ¡Caiga de tu delincuente! ¡Tú también! ¡Que delincuente alien! ¡Caiga de tu delincuente! ¡Caiga de tu delincuente! ¡Bueno, pues como suba el calvo y os haga algo malo... ¡Ya te pasará! ¡Ya te pasará por la cabeza! Escúchame... ¿Estás bien? ¿Tenemos que llegar a un psicólogo o algo? ¡Si! ¡A un psiquiatra! ¡Que no estoy loco! ¡Que el calvo es un alien! ¡Ira a la caseta y comprobarlo, tío! ¡Que me dejes que no quiero las gafas! ¡No las quiero! ¡No quiero las gafas! ¡Que quiero que vayáis a la caseta y vayáis que el calvo es un alien, tío! ¡Tanto os cuesta, joder! ¡Que no existen los aliens! ¡Que se va a comer a Max! ¡Que estaba con Max! ¡Que se va a comer a Max! ¡Que se va a comer a Max! ¡Que se lo pone a él! ¡Que el calvo es un alien! ¡Todos somos aliens! ¡Déjate! ¡Hacerme caso, por favor! ¡Que te apartes, tío! ¡Hacerme caso! ¡Hacerme caso! ¡O tú! ¡Venir a la caseta, por favor! ¡Por favor! ¡Cuando existen los aliens! ¡De repente ahora el tercer libro se ha vuelto ultra mega real! Ahora harta y el alien verde ese raro... ¡No! Si es lo que tú quieras, ¿no? ¡No, tío! Es que no me hacéis caso ¡Ir a la caseta! ¡Llamando a la nave alien! ¡Llamando a la nave alien! ¡Llevan a la ciudad en harta moda de alien! ¡Es un alien! ¡Es un alien! ¡Tío, que os den, tío! ¡Que os den, en serio, tío! ¡En serio, que os den, tío! ¡Ya os los veréis, ya os los veréis! ¡Cuando veis que yo os voy a os veréis! ¡Yo no quiero las gafas de alien! ¡Te lo juro! ¡Casi me revienta las malditas gafas de alien! ¡Porque están delosos! ¡Están delosos! Vamos, vamos a vacinar un ratillo al calvo, ¿no? Vamos a ver si de verdad... ¡El calvo! ¡Claro, es calvo! ¡Se puede unir a nuestro club de alien! ¡Eeeeh! 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 ¡Vamos a hablar con nuestro amigo, el calvito, que sale justamente aquí en la portadita! ¡Eeeeh! 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 ¡Pues yo que sé quién lo ha puesto! ¡Pues yo que sé quién lo ha puesto! ¡Pues esto la verdad es que bastante menos tanto raro! Y pone peligro en inglés, caoson! ¡Así que calvo! ¡Déjame llamar a la nave! ¡No hay que llamar a la nave! ¡Calvo! ¡Peligro en inglés! ¡Calvo, escúchame! ¡Que está diciendo Nacar que eres un alienígena! ¡Eso es 100% cierto! ¿Alienígenamente real? ¡Chicos, por favor, iros de verdad! ¡Pero cómo nos vamos a ir calvo! ¡Sal, hombre! ¡Eh! 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 de tu caseta puede salir que no está diciendo que eres un maldito alienígena no es gracioso ya lo sé que como salga se ha dicho que voy a hacer daño como que nos va a hacer daño porque nos tiene que hacer pues somos alienígenas también lo estamos haciendo de broma calvo que es una broma que no pasa nada puede salir de la caseta y una cosa súper mega ultra extraña gigante verde y calva solo es una cosa no voy a jugar más con esto yo me voy que te está mintiendo que no pasa nada pero no te vayas 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 a escucharme eso es 100% serio máximo cual no sé lo que he visto ahí pero es algo ultra mega super verde calvo que parece real y si tratamos de hablar un poco con el calvo le preguntamos que le pasa a los cuales se encuentra mal solo y está verde totalmente calvo calvo está resfriado silencio calvo está resfriado te pasa algo te podemos ayudar a algo y te parece que esto es un resfriado lo que sea puede salir un segundo lo que es eso que te pasa calvo no sé lo que me pasa por qué tienes la cabeza verde con puntos madridamente morados y si es en el libro calvo oye que huele tan bien hay alguien que huele bien no no comen humanos no hambre comen humanos harta contesta por favor calvo ni un paso mas Chicos, tengo mucho ganas Corred, corred 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 Salid de aquí Corred Corred Ostias Ostias Corred Corred Chicos Hay un alguien Hay un alguien ¿Habéis visto lo mismo que yo he visto? Era un alguien verde que no quería caber Dime que es una broma tuya Hermano, 100% no es como una broma Es como el del maldito libro, tenía las mismas malditas manchas Es igual y la mano y la cabeza y todo No creo ¿Os imagináis que mi tercer libro de Arta contra el Alien Máximo Ha predicho el primer alienígena del mundo real? No me fastidio, porque tiene que estar en la casa Creo que no, aquí no, aquí no, por favor, porque no Pues bueno Máximo Squad, voy a dejar absolutamente toda la información De Arta contra el Alien Máximo En la primera línea de descripción Y el corriendo a Amazon, reservadlo Decídselo a vuestros padres que el R es muy, pero que muy, 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 muy bueno Se van a agotar en cero como las sudaderas hace varios días Así que Arta contra el Alien Máximo en la primera línea de descripción Seguiremos investigando, muchísimas gracias Estarás pendientes mañana, yo soy Arta y como siempre digo Vive al máximo Y el otro lado El otro lado Ya 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 El otro lado Y el otro lado